El Señor de la Iglesia Yacoswell.net en inglés Nuestra radio Sinja Torá Funciona los 360 días del año hebreo Las 24 horas Y el canal de Youtube Shalom 132 Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta queguilá no hacemos negocio Con la palabra del Todopoderoso Y hágalo pronto porque los tiempos ya se están acercando Hoy en la mañana se habló de la Parashah Bereshit Que quiere decir en el principio Bendito es el nombre de Yahweh Y esta Parashah tú ya la encuentras filmada Y grabada sobre todo Desde hace ya un buen tiempo En la página gozoipaz.mx Pero vamos a ver hoy en la tarde la Haftarah Haftarah quiere decir conclusión La conclusión del estudio Es decir Está la Torá Están los escritos Los Ketuvín, los Nabín, los profetas Y desde luego el Brijadashah Y nosotros como mesiánicos Encontramos la Haftarah La conclusión de Bereshit En Yahshua HaMashiach Porque Yahshua HaMashiach No es que sea creado Sino él es el creador Ahora Aquí tengo en mi mano Este video Estos audios Perdón La creación y la ciencia Nosotros los sacamos así En disco Para regalarlo a la gente La creación y la ciencia Estos son tres temas En español Después se grabe Otra serie de otros tres temas De la creación y la ciencia Ya con traductor en inglés Entonces los primeros tres temas De la creación y la ciencia Están en español La creación y la ciencia Para que ustedes los vuelvan a escuchar Y se vuelvan a gozar Con el estudio de la bendita Torah Y los otros tres estudios Que es otra serie De la creación y la ciencia Están en español e inglés Para que tú lo puedas disfrutar Porque es la bendita Torah Ahora quiero aclarar esto Toda la explicación que yo daré Es lógica Porque se encuentra En la bendita Torah No está sacada De el Talmud No está sacada De ningún libro Judío Por así decirlo O sea de los Amados Sahín De casa de Judá No está sacado De medios electrónicos Como es internet Es lo que uno encuentra A la vista Leyendo claramente Sobre Bereshit En cuanto a la Japtará Vamos a ir a Bereshit Capítulo 1 Amados Sahín Eso ya lo vieron Hoy en la mañana Simplemente vamos a aprender Otras cosas más Cuando tengan Bereshit Uno Uno Me dicen Onomen En el principio En el principio creó el ojín Los cielos y la tierra ¿Cómo dice? Ahora ahí va la preposición Et que ya habíamos dicho Aleftaf Principio y fin El creador Eso está en el original hebreo El verso 2 Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Subraya tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Y el rojaco Desde el ojín Se movía sobre la faz de las aguas Hasta ahí nada más Ahora Lean por favor el verso 2 Amén Ahora vamos a encontrar Esto Miren amados Para empezar Hay un audio Que le titulé Del desorden Al orden Si gustan anotarlo Y después lo buscan En la página Gozo y Paz Y también está en video En el canal de Youtube Shalom 132 Decía yo En ese estudio Que Erev Tov Lo conocemos como Buenas tardes Pero Erev en sí No significa como Tardes en sí Ya lo explicaba yo En aquella ocasión Que es El Como cuando Se acerca ya la noche Pero no es también Ni de tarde Ni de noche Es una hora neutral Por así decirlo Según la Torah Es entre las dos tardes Y es una hora En la que no se ve bien No se ve bien ¿No se ve qué? Eso Ahora Quiero que estén bien Despiertos En esta administración Amado Sahin Como en todas Entonces No se ve bien Y nosotros podemos ver Los árboles raros O No están bien definidos Las cosas A nuestro alrededor O más lejos Porque a esa hora No se ve Como la pupila Yendo a lo científico La pupila El iris El iris Se tiene que dilatar Y lo hemos aprendido Y lo hemos aprendido Del hebreo En lo poco que sabemos Erepto Como buenas tardes Pero no es en sí Tanto que Erepto Signifique Tardes Sino a la hora Difusa En la que no se ve bien No se distinguen bien Los objetos ¿De acuerdo? ¿Sí? Escuchen ese audio Van a ver que interesante Ahora La creación De Elohim A partir de la nada Vamos a A partir de ahí Valga la redundancia La creación A partir de la nada Entonces Cuando tú estudies Las seis series De temas De la creación Y la ciencia Vas a entender mejor A qué me estoy refiriendo Con la creación A partir de la nada Porque si no hay nada Cómo se va a crear Algo de la nada Si no es nada Y ahí lo explico Un poquito más profundo Sí Aunque hay cosas Que no vamos a lograr Entender Porque lo oculto Solamente le pertenece A Yahweh Deuteronomio De Barín 29.29 Entonces La creación A partir de la nada Se está refiriendo El verso 1 El verso 1 En el principio Que hoy el ojín Los cielos Y la tierra El verso 2 Ahí ya había caído Hasatán Por eso estaba desordenada Explico El comienzo Verdadero De la materia Como tal El comienzo Verdadero De la materia Fue En el verso 1 Bueno Después Entre el verso 1 Y el verso 2 Cae Hasatán Y a eso jamás Se le reprenda Arrastra a la tercera Parte de los ángeles Y la tierra Entonces estaba Desordenada Y vacía Entonces El comienzo Verdadero De la materia Sucede En el verso 1 Entonces Con estos conceptos Tan sencillos Que hemos visto Hasta ahora Podemos concluir Que por lo tanto El universo Es el resultado De la obra Creativa De el ojín El universo Es la obra O el resultado Más bien De la obra De la creatividad De nuestro ojín De la obra creativa De el ojín Si Aleluya El universo Es el resultado El universo Es el resultado De la obra De la obra creativa De el ojín Pero no puede Por si solo Digamos Limitarse a eso A decir En el principio Creo el ojín Los cielos y la tierra Así está en la Tana Claro que sí En la Torah Y eso es verdad Pero nosotros Vamos a distinguir Que sin embargo El verso Dos Fíjense el verso Dos Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Nunca el eterno Va a crear algo Desordenado Jamás Jamás Él crea las cosas Perfectas No desordenadas ¿Por qué estaba Desordenada? Porque había caído Hasatán Y cuando el eterno Pone al hombre Me voy a adelantar Un poquito En el jardín del Edén Hasatán Ya estaba aquí En la tierra Cuando le da El aliento de vida Al hombre Yahweh Bendito es Bendito es Él Hasatán Ya estaba en la tierra No cayó Después Cayó antes Y Hasatán Perdón la redundancia Y es como si se le reprenda Ya estaba aquí En la tierra ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Aquí en el verso Dos Se hace hincapié En que lo que En que lo que Se creó Fíjense Ya en el verso Para el verso Tres Se hace hincapié En que lo que Se creó Era nuevo Era nuevo Y perfecto Vamos a partir de eso Y no quiero confundirlo Simplemente estoy hablando Con la verdad Entonces Se hace hincapié Aquí Yo veo aquí Claramente Se hace hincapié En que lo que Se creó Era nuevo Y perfecto Es decir ¿Por qué? ¿Por qué me hago yo Esa pregunta? Porque las tinieblas Y el desorden Que es caótico Y vacío No pueden ser Obra de Elohim Repito Se hace hincapié En que lo que Se creó Es nuevo Y perfecto Es decir Recreó Por así decirlo Los cielos Y la tierra Sobre todo La tierra Recreó Los cielos Y la tierra Para que se entienda ¿Sí? Ahora La pregunta ¿Por qué? Recuerden que es Haftará Ya no es la parashah No voy a explicar Todo Que el día primero El día segundo Eso ya se les ministró ¿De acuerdo? Ya está filmado Y grabado Esta va a ser la conclusión Ahora ¿Por qué decía yo? Yo como Hijo del Eterno Así como ustedes Me hago la pregunta ¿Por qué? Las tinieblas Y el Orden De lo caótico O lo caótico Más bien Eso es desorden Y es vacío Y eso no puede ser Obra del Ojim Si no entonces Estaríamos aceptando La teoría Del Big Bang De que por una explosión Sucedió todo Pero eso es imposible Si tú tienes Una lámpara Así Y las sotas Contra el piso No va A crearse Una lámpara Nueva Mejor No Va a ser Hecha Pedazos ¿Sí o no? Bueno Esa es la teoría De Darwin Nosotros no aceptamos Esa teoría Porque es antitorá Es decir No va a salir Una lámpara Mejor No Se va a destruir Va a quedar el foco Todo roto Y las piezas por acá Y tornillos por allá Y ya no va a servir Entonces A ver Entre el verso 1 Y el verso 2 Cayó Hasatán Y a eso Como si le reprenda El verso 2 Habla de la destrucción Que hizo Hasatán Desordenó La tierra La vació Y había tinieblas Porque él es tinieblas Él es tinieblas ¿De acuerdo? ¿Sí? Y repito por tercera vez Para que quede filmado Y grabado Las tinieblas Y el desorden No pueden ser obra De lojín Ahora Pónganme atención Y ahorita lo anotan Las tinieblas Y el desorden Son síntomas De pecado Y El pecado Está relacionado Con el castigo Entonces Anótenlo Más bien aquí En el verso 2 Más bien En la Tanaja En el verso 2 Son síntomas De pecado Del pecado Y del pecado De Hasatán Y se relacionan Con el castigo ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Entonces El ojín Creó las cosas Perfectas Ahorita vamos a ir Por partes Vas a ver Que va a quedar Bien clarito El tema Además les pido Mucha atención No se duerman Entonces El eterno Creó las cosas Perfectas Cayó Hasatán Destruyó Lo que había hecho El eterno Y por eso Entonces Estaba desordenada La tierra Vacía Y tinieblas ¿Queda claro hasta ahí? Ahora Pongan atención Lo restaurado ¿Qué dije? Hasatán Siempre lo quiere Destruir otra vez Ahora Anótenlo Lo restaurado Hasatán Siempre lo quiere Destruir otra vez Ustedes me dicen Cuando Cuando terminen De anotar Amados Van a ver Qué bonito Es este estudio Si le ponemos Atención Y desde luego Se llamamos Alaba ¿Se anotaron? Entonces Lo restaurado Hasatán Siempre lo quiere Destruir Te voy a poner Un ejemplo práctico Esta Kejila Esta Kejila Se abrió Para que Se restauraran Nos restauráramos Todos Empezando por mí Nos restauráramos Todos Volviéramos a las Sendas antiguas Ahora dime Si no ha habido Ataques Desde hace 10 años Que el eterno Restauró Esta Siempre va a haber Ataques De Hasatán Haz de cuenta Que es como si Fuera una tierra En chiquito Es una comparación Muy burda Que Había desorden Tinieblas En tu vida Y en la mía Estábamos vacíos Nos restaura El eterno Nos pone en este lugar Levanta Mishkan Aleluya Pero de inmediato El diablo Otra vez A tratar de destruir Y no lo hace Fíjense Lo que es curioso No lo hace Por medio De Goyim No Sino de falsos Mesiánicos Tratando de destruir Lo restaurado Si lo anotaron Entonces lo restaurado Hasatán Siempre lo va a querer Volver a destruir Por eso te desanima A ti No vayas a Shabbat No guardes las fiestas Mira esta pornografía Etcétera Porque te quiere destruir Y si tú quieres Te va a destruir Pero no te vas a dejar No te vas a dejar Vas a seguir orando Clamando Ayunando Gimiendo Aleluya Bueno Ahora La creación En si En la Torah Inicia en el verso 3 La creación Y tú dirás Pero como Si está en el verso 1 La creación Como el hombre La conoce Anota esa aclaración No sea que vaya alguien A malinterpretar Mis palabras La creación Inicia en el verso 3 Como el hombre La conoce Si Es que está muy claro No sé si ¿Verdad que está claro? Está clarísimo Mira A ver Verso 1 En el principio creó Elohim Los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Y Ruajacodes De Elohim Se movía sobre la faz De las aguas Y dijo Elohim Verso 3 Sea la luz Y fue la luz Entonces el verso 3 Omen La creación Inicia en el verso 3 Como el hombre La conoce Repitan eso Eso Ahora En el verso 2 Anótenlo Son Corregidos Se empieza la corrección De todo lo destruido Por Hazatán En el verso 2 Todo eso El Eterno lo vio Lógico Y entonces Él quería poner Al hombre Como corona Y lo puso como corona Y tenemos que dar Testimonio de ello Ante nuestro Elohim Yahweh Aleluya No nos puso por cola Nos puso por corona Aleluya Cuanto más a Israel Amén Entonces A ver En el verso 2 Por así decirlo El Eterno Empieza a corregir Lo que fue Lastimado O dañado Por Hazatán Y lo primero Que crea Es la luz Para que Para disipar Las tinieblas Quitar las tinieblas De Hazatán Para quitar Las tinieblas De Hazatán Anótenlo todo Amados Aleluya Para quitar Las tinieblas De Hazatán No las tinieblas De oscuridad Porque eso es El cuarto día Cuando el Eterno Crea las lumbreras Si Y eso ya está explicado Tú que ya estudiaste El Asparashot En las páginas Dozo y Paz.mx Ya está eso todo Desoministrado Entonces La creación Empieza Con la luz Para disipar ¿Por qué? Las tinieblas Pero de Hazatán No las tinieblas En cuanto a que No se veía Ahora Tenemos Bereshit Que es en el principio Y tenemos Yohanan Que es el principio Por ejemplo Más bien Aunque no es el principio Como tal De El Brihadashah Si Lo ministré Cuando Les compartí Sobre el libro De Yohanan Para que se entienda Para los nuevecitos El Evangelio De Yohanan Es como si Yohanan dijera Permítanme Les voy a A presentar Quien es Yashua HaMashiach Él hace eso Mateo empieza Con la cronología Etcétera La genealogía Que ya vimos Que eso viene De genética Y Yashua Es eterno Él no tiene No tiene por qué Tener un gen Como tal Es más profundo Lo vamos a ver después Entonces A ver Bereshit Y Yohanan Repite conmigo Bereshit Y Yohanan Y en Bereshit Y en Yohanan Se ve La luz Contra las tinieblas ¿De acuerdo? Entonces Por lo tanto El verso 1 Perdón que sea tan repetitivo Es Entre el verso 1 Y el verso 2 Cayó Hasatán La tierra se desordenó Y en el verso 3 El eterno crea la luz La luz Ahora A mí me gusta Dictarles frases Y quiero que Anoten esta frase Entonces Por lo tanto Es un principio Relativo Antes que absoluto Es un principio Relativo Antes que absoluto Ahorita explico Es un principio Relativo Antes que absoluto ¿Cómo es eso? A ver Ahorita me dicen Si anotaron esta frase A ver ¿Si la anotaron? A ver Díganmela por favor O me Eso ¿Qué quiere decir con eso? Que no es absoluto La palabra es verdad Pero que no No se le entienda Como le entendías Como cristiano Porque entonces Le entendías Como absoluto Así dicen Dios creó los cielos Y la tierra Y se acabó No, 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 no Entonces es relativo ¿Por qué relativo? Porque hay separación De tiempos Hay separación De tiempos Entonces En sí Este capítulo Está relacionado Perdón Los primeros versos Están relacionados O es el verso 3 Como el hombre Conoce la tierra Pero el 1 Y el 2 Ni siquiera Tenemos idea Cómo fue Y no vamos A volar Con delirios Proféticos Diciendo Cómo fue O sí Hubo una generación Pre-adámica Que muchos Se atreven A decir Que sí hubo Una generación Pre-adámica Pero a nosotros No nos incumbe eso Nos incumbe estudiar Torah Y el primer hombre Sobre la tierra Fue Adán Y Java Lo demás Son sueños O visiones raras O La virgen le habló A alguien O sea Por favor Nada de inventos ¿Sí? ¿De acuerdo? O a ti te habla La virgen Entonces Bueno Aleluya Si queda claro ¿Verdad? Que es un principio Relativo Antes que absoluto No podemos tomarlo Como un absoluto Como todo absoluto Ahora La caída de Hazatán Anoten esto La caída de Hazatán Con la caída de Hazatán Entró el pecado No entró el pecado Con el hombre Entró el pecado Con Hazatán Al desordenar la tierra El hombre El hombre El hombre Pecó Sí Porque había tentación Y por su libre albedrío Y eso ya lo hemos ministrado Pero el pecado Entró a la tierra Con Hazatán Si tú Me dices No El pecado Entró en el hombre Sí Así lo dice La Tana Pero como la Como nocemos La tierra Shaul no está mintiendo Por un hombre Entró el pecado Por un hombre Entró el pecado A la humanidad No a la tierra No sé si me doy Entender Que el eterno Maldijo la tierra Eso ya lo hemos visto Y que Yahshua Por eso llevó La maldición De la corona De espinas Eso es Vamos en cuestión De maldecir la tierra Como la conocemos Pero no conocemos Que sucedió Como estaba En el verso 1 Y en el verso 2 Como tal Ahora Entonces A ver Con la caída de Hazatán Entra el pecado En la creación Original De Elohim En la creación Original O sea en el verso 1 En la creación Original De Elohim ¿De acuerdo? Ahora La creación Original De Elohim ¿Cómo fue? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Ni los más sabios De Israel De Judá O de la casa De Israel Que hay muchos sabios Nadie lo sabe ¿Cómo fue? Entonces Ahora Los días Habíamos quedado Que Yom Lo traducimos Como día Pero día Viene del Dios De Zeus Deus ¿Sí? Entonces Yom Es un ciclo Nada más Ahora En el verso 1 Del verso 1 Y el verso 2 Es cuando ocurren Los grandes ciclos Los grandes ciclos De tiempo Las eras Geológicas Para los que estudiaron Secundaria Preparatoria Inclusive Universidad El verso 1 Y el verso 2 No está hablando De días De 24 horas Por así decirlo O sea El Eterno no crió eso En días De 24 horas Si no están Las eras Geológicas Arcaico Etcétera Etcétera ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Después vamos a hablar Sobre eso Creo que en la creación En la ciencia Ya también toqué Algo de eso Pero sería bueno Ahora Esas etapas Geológicas No fueron Días de 24 horas Fueron Probablemente De miles De años O Vamos a suponer Cerca de millones De años Ahora Si tú estudias La creación Y la ciencia Por eso quise Empezar con eso La tierra Tiene Seis mil Años De cómo La conocemos Del verso Verso 3 hacia acá ¿Sí? ¿Queda claro? No estoy siendo Ni ateo Ni gnóstico Ni nada de eso Soy mesiánico Creo en Yahshua Él es el Ojín Él es el Todopoderoso Y guardo la Torah Y los pactos Todos los pactos Entonces El verso 1 Y el verso 2 Está hablando De etapas Geológicas Pero no de días De 24 horas Ahora Del verso 3 En adelante Empieza a hablar De días De 24 horas ¿De acuerdo? Aleluya A ver Entonces ¿Cómo comprobamos Esto? Que ya el Eterno Se está basando En días De 24 horas Porque esa Era la gran duda Que muchos tenían Bueno Cuando dice Crió los cielos Y la Tierra Fueron días Un día Es como mil años Pero no tardó Seis mil años Se nace en la Tierra El Haba En un principio Fueron etapas Geológicas Que solamente El Eterno Sabe cuántos Miles de años Miles de miles De años Ahora Vamos por favor Y pero Quiero que queden claro Después hablaremos Sobre el Bueno 14 y todo eso Pero Del verso 3 Para acá Son días De 24 horas Y tiene Seis mil años La Tierra ¿Sí? ¿No los estoy Haciendo lío? A ver Explícamelo Bueno A ver Entonces Ahora ¿Cómo sabemos Esto que son Días de 24 horas? Vamos a Éxodo Shemot 20 11 En los 10 mandamientos 20 11 Vamos para allá Amados Con gozo Con gozo Yo sé que después De comer Da un poco de sueño Date un Un pellizco Hasta una cachetadita Te echaste esa agua Para despertarte Un buen café Antes de 20 11 ¿Lo tienen? Porque en 6 días Aquí son días De 24 horas Hizo Yahweh Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Yahweh Bendijo el día de reposo Y lo apartó A ver Todos el 11 Amén Ahora Vamos a otra vez A ver Eship Eship Que en el principio Génesis Para los nuevecitos Vamos allá Dice en el principio El creó Los cielos Y la tierra En el principio Lo creó Y el verso 2 La tierra ya estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el bajacó Desde el ojín Se movió Sobre la faz De las aguas Verso 3 Ahí hay una distancia De no sabemos Cuántos miles De miles De miles De años Y dijo el ojín Sea la luz Y fue la luz Todos el 3 Amén En el principio Entonces aparece La preposición Ed Que es La primera letra Del alefato hebreo Y la última Aleftaf Que quiere decir Principio y fin ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a Isaías 44 Vamos para allá Isaías 44 Verso 6 ¿Sí? Vamos para allá Rápido Rápido Anótelo Rápido Toma aire Haz un esfuerzo Por seguir adelante Aleluya ¿Quién tiene Isaías 44 Verso 6? Así dice Yahweh Rey de Israel Y su redentor Yahweh de los ejércitos O sea Su salvador Él es uno Yo soy el primero Yo soy el postrero Aleftaf Y fuera de mí No hay Elohim Todos el 6 Amén Así dice La primera letra Bueno entonces Eso a ti te queda Bastante claro Ahora Vamos por favor A Apocalipsis Capítulo 1 Y vamos a ver Y esto ya lo hemos estudiado Mucho también Apocalipsis Revelación Isgalud 1 11 Lo tienen Entonces Cuando dice En el verso 10 Yo estaba en el Ruach En el día del Adón Es Shabbat Porque el día del Adón Es Shabbat ¿Sí? Y oí detrás de mí Una gran voz Como de Shofar ¿Qué decía? Yo soy el Alef Betaf El principio y el fin El primero y el último Y ya después viene La explicación Digamos Escribe en un libro Lo que ves Y envía las 7 Tequilot De Asia Pero él es Yahweh Él es Yahweh Ahora Vamos por favor A Juan A Yohanan Vamos para allá Y vamos entonces Ya empezar a ir Desglosando Más rápido el tema Yohanan Juan Yohanan ¿Sí? ¿Lo tienen? Juan Capítulo 1 Me espero tantito Búsquenlo Búsquenlo Es muy importante Y si tú ves Bereshit y Yohanan Es lo mismo Es igual ¿Sí tienen Juan? En el principio Era la palabra Y el verbo Era con Elohim Y el verbo Era Elohim Este era en el principio Con Elohim Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Y ese es el verso 3 De Bereshit La luz La luz en las tinieblas Resplandece ¿Sí? Y las tinieblas No pervanecieron Contra ella Tremendo A ver Todos el 5 Omen Y es Bereshit Entonces Dice En el principio Era la palabra En el principio Era la palabra La palabra De Elohim Y la palabra Era con Elohim Y el verbo Era Elohim O la palabra Este era en el principio Con Elohim Está hablando Del mismo Elohim Todas las cosas Por Yahshua Por él Fueron hechas Y sin nada De lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida La vida era La luz de los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Bendito es Yahshua Mashiach Ahora no quiere decir Que el eterno Haya creado A Yahshua No Él es Él es Él es la luz Él es la luz Fuera de él No hay Elohim ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Con su palabra Con su palabra Dicen los salmos Fue hecho todo Con su palabra Hizo el universo Con su palabra Y él es Yahshua ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces A ver Anoten esto así Les va a servir La palabra Era con Elohim Tú ya lo tienes Tú ya lo tienes en Tutanac Pero anótalo Te va a servir La palabra era Con Elohim ¿Sí? Anota aparte La palabra es Elohim Es que a veces Es que a veces con las traducciones Entonces ¿Qué era? ¿Qué fue? ¿Qué? Etcétera Como que se pierde Ahora fíjate en Juan 1 ¿Sí lo tienen? 1-1 En el principio Era La palabra ¿Sí? Y la palabra era Con Elohim Y el verbo era Elohim Pero tú lo escribiste mejor Que la traducción La palabra Era con Elohim La palabra Es Elohim Repitan esas dos frases Por favor Amén La palabra era con Elohim La palabra es Elohim Aleluya Ahora vamos a Primera de Yohanan Vamos para allá Primera de Yohanan Primera de Juan Para que se entienda 1 verso 2 ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho Que esta carta Es de amor y obediencia ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Bueno Entonces A ver En Yohanan 1 verso 2 Dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el lava O sea Era el lava Y se nos manifestó Y si se presentó La palabra En carne Pues A ver Todos el 2 Amén Ahora Anoten esto En sus apuntes La palabra Es eterna Eso tú y yo Ya lo sabemos La palabra Es eterna O sea Para siempre Aleluya Los cielos Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Aleluya La palabra Es eterna ¿Cómo dice? La palabra Es eterna Ahora La palabra Está en relación Con el ojim En la tanaj La palabra Está en relación Con el ojim ¿Sí? La palabra Está en relación Con el ojim ¿Sí? A ver Léalo Por favor Ahora Tercer frase Que vas a escribir En esta parte Por favor Porque la palabra Es el ojim Por eso está en relación Porque es el ojim Porque la palabra Es el ojim Aleluya Ahora Lo que vemos En el estudio De toda la tanaj En el estudio De toda la tanaj Es que la palabra Siempre ha tenido Una relación Con el ojim ¿Por qué? Porque la palabra Es el ojim ¿De acuerdo? Entonces en toda la tanaj En toda la tanaj Cuando un profeta Hablaba Yahweh dice así Yahweh dice así Entonces su palabra Dada del eterno Al profeta ¿De acuerdo? Pero ¿Quién es la palabra? Yashua Entonces cuando decía Podemos decir así Vamos Por favor Deja de creer En tres dioses Aleluya Eso es para los nuevecitos No para ti Tú ya sabes Si tú dices Yahweh dice así Es como si tú dijeras Yahshua dice así Es lo mismo Qué caras La La palabra A ver Anoten esto La palabra Siempre ha tenido Una relación Con el ojim Siempre Es imposible Dividir esto La trinidad No existe Es un invento Romano Ahí desde antes Los babilónicos Y los egipcios Con su politeísmo La palabra Siempre ha tenido Una relación Con el ojim ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver Lean esa frase Ahora yo había explicado Esto hace tiempo En un tema Si nosotros Si nosotros Tenemos relación Bien Bien O sea tenemos Una amistad Por qué no decirlo Una relación Porque nos dice Amigos Aleluya Yahshua nos dice Amigos Una relación Bien Qué problema Hay que consigas Algo Nada Y todo Y todo lo que Pidieres Será hecho Aleluya No digo que no vamos A pasar Tribulaciones Pruebas O enfermedades Lo que el eterno Disponga Pero de todas Saldremos librados Seis tribulaciones Pasarás Aún la séptima No te tocará Eso está en el libro De Job Aleluya Ya estudiamos El libro de Job Ahora Bueno Ahora ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Para que quede más claro Puedes ponerla así hasta En tus apuntes Para que tú después Desarrolles estos temas Tú los des a otros ¿Qué es la palabra? O Ya sabemos que ¿Quién es la palabra? Es Yahshua ¿Pero qué es la palabra? Aunque pareciera Como falta de respeto No La palabra Fue el agente De la creación O sea El medio Por el cual El eterno Crió las cosas Con su palabra ¿Sí? ¿De acuerdo? Aleluya A una manera Muy fácil De entenderlo La palabra Es el agente O fue el agente De la creación Porque Por la palabra Alguien te obedece Una orden Por tu palabra Si tú te presentas Como persona Pero no hablas ¿Quién te obedecerá? Pero si tú te presentas Como persona Y hablas Tu palabra ¿Sí? Es tu palabra Eres tú mismo O son dos Tú Y tu palabra Entonces Por eso es tan importante En proverbios Como nos marca El rey Salomón Inspirado por el Baja Codes Que no hablemos Cosas vanas Porque si no se enreda uno Se ahorca uno No, no, no Pura bendición Pura bendición Y hablar siempre Con la verdad Entonces Si yo digo Por favor Mueve esta lámpara Y llévala para allá Él no hubiera obedecido Si yo no doy una orden Con la palabra Mi palabra Soy humano Con mi palabra ¿Sí? Entonces la palabra Fue el agente De la creación A ver Lean eso Por favor Omen Más fuerte Ahora vamos a Primera de Corintios Ocho Ocho Seis Y esto le cuesta Mucho trabajo A mucha gente Todavía entender Le cuesta Mucho trabajo Entender Hay varios temas Yashua es Elohim Yashua es Elohim O hijo O hijo O Elohim Yashua es Yahweh No lo digo yo Lo dice la Tanaj Por eso La casa Amada Casa de Judá Nosotros los bendecimos Y oramos por ellos Y ayunamos Por ellos Por eso Ellos no leen El primer Por ejemplo En la Japtara Que vimos En el Zabino No leen Isaías 61 Verso 1 al 9 ¿Sí recuerdan eso? El espíritu de Yahweh Está sobre mí Aleluya Y no leen Tampoco el primer capítulo De Ezequiel ¿Recuerdan eso? En las sinagogas Judías ortodoxas No se lee Porque se reconoce Que Yahweh es Yahshua Primera de Corintios Ocho 6 ¿Lo tienen? Para nosotros Sin embargo Solo hay un Elohim El Abba Del cual proceden Todas las cosas Y nosotros somos Para él Y un Adom Está hablando Como si fueran Dos dioses Olvídate de eso Yahshua Hamashia Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de él A ver Ahora véame tantito Ahorita tú lo vas a leer Pero véame tantito Entonces Si leemos con el contexto Que nosotros Tenemos Teníamos Pues etcétera Bueno entonces Uno es El Señor Padre Y el otro es El Señor Hijo El Señor Padre Es el El Todopoderoso Y el Hijo Que es otro Dios Sería Como que entenderle así Es el que creó Las cosas Si tú lo lees ¿Cómo está? Pero es uno solo A ver lean el 6 Y ahorita vamos a explicar otra vez Amén Lo voy a leer Pongan atención Vean con sus ojitos en la Tanaj Para nosotros sin embargo Solo hay un Abba Un Elojín el Abba Del cual proceden todas las cosas Y nosotros Somos para él Y su palabra Por medio de la cual Son todas las cosas Y nosotros por medio de él ¿Cómo ves? ¿Dije una aberración? No Porque él es la palabra ¿Si se entiende? ¿Si? A ver Ahora léelo Pero diciendo palabra Porque él es la palabra Y entonces vas a ver Cómo se te va a abrir Más el entendimiento Yo sé que ya muchos entienden Pero tenemos que tener Rahamín Compasión Porque hay muchos nuevecitos Tú ya lo entiendes A ver Léanlo 6 Amén Aleluya Aleluya Y no nos vamos a quebrar la cabeza Para entender esto Porque ya lo hemos entendido Por el Oaxacodes No porque seamos muy inteligentes Sino porque él es bueno Colosenses 1.16 Vamos para el Colosenses Vamos a leer desde el 15 Colosenses 1.15 Y 16 Esto ya lo hemos leído Muchas veces Pero ahorita vamos a ver Varias citas más Colosenses 1.16 Porque la Parashah Ya se dio ¿De acuerdo? Ahora es la conclusión Las cosas fueron hechas Por el Oaxacodes ¿Quién es? Yahweh ¿Quién es? Yahshua Porque las cosas fueron hechas Por su palabra Punto Se acabó ¿Para qué agarrarnos A moquetes y todo eso? No entiende Etcétera No hay razón de eso Eso es para los necios Colosenses 1.15 ¿Sí lo tienen? Él es la imagen De la Orgina Invisible Cuando dice El primogénito De toda creación No es que él sea El primogénito Que fue El principio De lo que Lo que creó No Sino que a través De él fue la creación Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Dominios Sí Sean principados Sean potestados Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es Antes de todas las cosas Y todas las cosas En él subsisten El 17 Solamente Omen Ahora vamos a la carta De los hebreos Amados a Jim Hebreos Hebreos 1 1-2 Dice Tienen hebreos 1-2 En estos postreros días Nos ha hablado Por el hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo En esos postreros días Nos ha hablado Por medio de su palabra A quien constituyó Heredero de todo Porque la palabra Es lo que da herencia La palabra Es lo que da herencia Y por quien A sí mismo Hizo el universo A ver Tú vas a Hacer que alguien Herede algo Te sientas En un escritorio Y no abres la boca ¿Cómo van a saber Quién va a heredar Qué? ¿Qué vas a dejar? Pues voy a dejar Una casa O el coche Pero ¿Cómo se van a enterar Si no abres la boca Y lanzas la palabra? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces la heredad La tenemos por su palabra ¿Quién es? Yashu HaMashiach ¿Sí? A quien se llama Hijo ¿De acuerdo? Ahora Anoten esto Y seguimos estudiando La creación Revela A Elohim La creación Revela A Elohim Bendito es el abacados Es que hay tantas cosas Amados A Him Salmo 19 Vamos para allá Anótalo Así tal cual Salmo 19 Y vamos para allá Cuando lo tengan Me dicen No no me Y me miran tantito ¿Sí? Es que A ver Tenemos que tener Rahamín Amados Pongan mucha atención Allá también Amados A Him Roín Amados A Him Agayo Todos Todos Está saliendo Cantidad de gente Del cristianismo Donde creen en la trinidad Igual que en la católica Está saliendo Cantidad de gente De la católica Y directamente Pasan A ser Mesijim A ser Mesiánicos ¿Cómo quitarles La idea Solamente el Eterno De que Está Dios Padre Grande Con barba Blanca Como en los cuadros De las iglesias Católicas Romanas O los que hizo Miguel Ángel Y demás Y el hijo Joven Y una palomita El Espíritu Santo ¿Cómo quitamos Eso? Bueno Empezamos a ministrar Y ya después Entonces Muchos Todavía Dicen Por ejemplo He estado Ministrando Almas Muy nuevecitas Y no saben Ellos Hay que entender Que nosotros También estábamos Igual o peor Si Diosito Quiere Doctor Si Diosito Quiere Entonces Diosito O sea El diminutivo El No Él es el Todopoderoso O sea Todavía hay eso Hay mucho De eso Entonces nosotros Tenemos que tener Mucha paciencia Que el eterno Nos dé más De los dones De su bendito A todos Aquí y allá Para ministrar Tantas almas Que vendrán A los pies De Yahshua Mashiach Porque Vamos a presentar Tantas cosas Pero ¿Cómo es posible Que se ponga Un ídolo ¿Verdad? Y se le tenga Que prender Una veladora Para que Alumbre al ídolo O sea Pensando Que es el Todopoderoso Un pedazo De yeso Ahí Tú ya No lo piensas Así Para ti Ya es fácil Pero tenemos Tener compasión Por los demás Salmo 19 Los cielos cuentan La cabo de Elohim Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Un día emite palabra A otro día Y una noche A otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Sus palabras En ellos puso Mishkan Para el sol Y este como esposo Que sale de su talmo Se alegra cual gigante Para correr el camino Todo eso Ya está administrado En la página Todo eso De un extremo De los cielos Es su salida Y su curso Hasta el término De ellos Y nada hay Que se esconda De su calor Y después dice La Torah de Yahweh Es perfecta Y la Torah viviente Es Yahshua Mashiach ¿No? La Torah de Yahweh Es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos de Yahweh Son rectos Que alegran el corazón El precepto de Yahweh Es puro Que alumbra los ojos El temor de Yahweh Es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Yahweh Son verdaderos Todos justos Deseables Son más que el oro Y más que mucho oro Afinado Y dulces Dulces más Que la miel Que la que destila Del panal Y pero está hablando Primero de la creación Aleluya Ahora Ahora Vamos a ir a romanos Por favor Vamos a la carta De los romanos Amados Sahín Vamos a la carta De los romanos En el capítulo 1 1 Y en el verso 19 ¿Quién tiene 1 19 Porque lo que es Del ojín Se conoce Perdón Se conoce Les es manifiesto Del ojín Por la mentira Honrando y dando Culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Omen Y el creador Según la Torah Según la Torah Según la Tanah Completa Yashua Mashiach ¿Quién es Yahweh Sebaot? Aleluya Vamos a Isaías 42 Vamos para allá Entonces Tenlo como Abba Como amigo Él nos dice Amigos Bendito es Yashua Mashiach Él nos dice Hijos 42 Verso 5 Vamos para allá Aleluya 42 Verso 5 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Así dice Yahweh El ojín Creador De los cielos Y el que los despliega El que extiende La tierra Y sus productos El que da aliento Al pueblo Que mora sobre ella Y espíritu A los que por ella Andan Bendito es El abacados Todos el 5 Homén Así Así Si se hable En mí El abacados De los cielos Y el que los despliega El que extiende La tierra Y sus productos Y el que da aliento Ahora Anota en tus apuntes Yahweh Igual Yahshua Es que esto ya lo hemos explicado Pero ahora como creador Como creador De todo Yahweh Igual Yahshua Hamashiach Porque dice Tu redentor Yo soy tu redentor Soy tu elogín Y tu redentor Aleluya Es tan sencillo Es que hay tanto orgullo Y tanta Yo creo Es que lo que Lo que Lo que Lo que Hace que la gente No vea Amados aquí Es el pecado Crémelo Siempre sale pecado Isaías 40 Verso 12 Cuando lo tenga Me dice un onome Vamos para allá Isaías 40 Verso 12 Y anota Isaías 40 Verso 12 Ahorita Cuando lo tenga Me dice un onome ¿Quién midió Las aguas Con el hueco De su mano Y los cielos Con su palmo Con tres dedos Juntó el polvo De la tierra Y pesó los montes Con balanza Y con pesa Los collados Todos O men Aleluya Vamos al verso 26 Ahí mismo Isaías 40 Verso 26 Dice Levantad en alto Vuestros ojos Y mirad Quien creó Estas cosas El saca y cuenta Su ejército A todas llama Por sus nombres Está hablando Las estrellas Ninguna faltará Tal es la grandeza De su fuerza Y el poder De su dominio Ahora Yo voy a hablar Por mí Ahorita lo van a leer Si él es mi Elohim Porque así lo es ¿Qué me puede preocupar? Nada 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 Todo es el 26 O men Ahora vamos a un verso Que es vital ¿Por qué no decirlo? Todos son vitales Isaías 44 Verso 24 Isaías 44 Verso 24 Amado Sahim Él es el que perdona Pecados Él es el que hiere Él es el que sana Él es el que nos libertó De tanta opresión Demoníaca Aleluya Él es el que nos da Trabajo Él es el que permite Que hallemos Gracia ante los ojos De los hombres Para que tengamos Mucho trabajo Se escucha Para que tengamos Mucho trabajo Y en lugar de ir A ver a otra persona Te van a ver a ti Y él no deja Los goyim sin comer Él es bueno El sol aparece Para buenos y malos Y la lluvia igual Bendito es el Haba 44 24 ¿Lo tienen? Así dice Yahweh Tu salvador Tu redentor Que te formó Desde el vientre Yo Yahweh Que lo hago Todo Que extiendo Solo los cielos Que extiendo La tierra Por mí mismo Tremendo A ver todos El 24 O men Así dice Yahweh Tu salvador Que tengamos Todos El vientre Que no Tremendo Que no Tremendo Que no Tremendo Que no Tremendo Tremendo Que no Tremendo Que no Tremendo Tremendo Que no Vamos al 45 12 Ahí adelantito Si tienen El 45 12 Yo hice la tierra Y creé sobre ella Al hombre Aleluya Yo Mis manos Extendieron los cielos Y a todo su ejército Mandé A ver todos El 12 O men Verso 18 Lo tienen A la vista Porque así dijo Yahweh Que creó los cielos Él es el ojín El que formó la tierra El que la hizo Y la compuso Ese compuso Es entre el verso 1 y 2 al 3 No la creó en vano Para que fuese habitada La creó Yo soy Yahweh Y no hay otro Bendito es su nombre Todos el 18 Amados O men Vamos al 48 De Isaías 48 Verso 13 48 Verso 13 Cuando lo tengan Me dicen No no men Vayan anotando Las citas Vayan anotando Yo sé que A veces me voy Muy rápido Y perdóneme Si tienen 48 13 Mi mano Fundó también La tierra Y mi mano derecha Me dio los cielos Con el palmo Eso ya lo vimos En otro verso Al llamarlos yo Comparecieron Juntamente Todo comparece Ante el eterno Bendito es el Cuanto más nosotros Que cuentas daremos Todos el verso 13 O men Vamos al 51 Isaías 51 Verso 13 Bendito es Yahshua Mashiach Él es Él es Yo lo he ministrado Ya muchas veces Si piensa alguien Aquí todavía Que un hombre Cualquiera Pagó por tus pecados Estás perdido No tienes salvación Y vas rumbo al infierno Porque solamente Con sangre divina Es un decir Podíamos ser salvos Toda la sangre Está contaminada De los hombres Por pecado Toda La nuestra La tuya La mía Toda Toda Aunque ya nos arrepentimos De nuestros pecados Pero por algo Morimos en un momento dado Si el eterno Así lo dispone Pero queremos seguir vivos Hasta que Él venga Si 51 Verso 13 Lo tienen Y ya te has olvidado De Yahweh tu Hacedor Que extendió los cielos Y fundó la tierra Y todo el día Temiste Continuamente Del furor Del que te afligí O del que te aflige Perdón Cuando se disponía Para destruir Pero en donde está El furor Del que te afligé Entonces No nos olvidemos Que Yahweh Es nuestro Hacedor Nada Tus pestañas Tus pulmones Todo Tu cuerpo Lo hizo el eterno ¿De qué te jactas? ¿De qué te glorías? Nada Si tenemos inteligencia O no Depende del eterno Si tenemos dones O no Depende del eterno Si eres sabio Para las matemáticas Depende del eterno Todo Y entonces ¿Por qué pavonearse Tanto? El hombre es necio Aleluya Es necio Es necio Solamente la caboda Es para Él Nada Nada de jactarse ¿De acuerdo? En el dieciséis ¿Lo tienen? Omen Ahí mismo 51, 16 Y en tu boca He puesto mis palabras Y con la sombra De mi mano Te cubrí Extendiendo los cielos Y echando los cimientos De la tierra Aleluya Y diciendo acción Pueblo mío Eres tú A ver todos El dieciséis Omen Hay tanta jantancia Dentro de poco Los miércoles No les digo Que tema se va a bienestar Para que estés bien atento Pero vamos a ver Tantos Tantas cosas Que faltan No sabemos nada Pero vamos a aprender Un poco más Y de todo se jacta El hombre De todo De todo se jacta Y no somos nada Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a Isaías 43 Vamos a Isaías 43 En el verso 10 Y este verso Lo hemos estudiado mucho Y el verso 11 Si tienen Isaías 43 Verso 10 Vosotros sois mis testigos Dice Yahweh Y mi siervo Que yo escogí O sea su misma palabra Para que conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí No fue formado Elohim Ni lo será Después de mí Yo Yo Yahweh Y fuera de mí No hay quien salve Y ya vimos Que en hebreo Dice Ki Anihu Porque yo soy Él Y se está refiriendo A Yahshua Es que es su palabra A ver Todos el 10 Y el 11 Amados Amén Ahora vamos a recapitular Y repasar nada más algo Yo dije que todo lo que restaura El eterno El diablo lo quiere Lo quiere destruir Ahora El eterno Es Quien mandará castigo A la tierra Porque la gente No ha querido entender El eterno Con la tribulación Y con la ira Él va a ser El que va A mandar castigo A la tierra De hecho Hasatán No puede hacer nada Sin el permiso Del eterno Entonces Abre tu Tanag En Bereshit 1 Y repasemos Bendito es el Abacados Entonces Espero que te haya quedado Claro Amado Amada Jod Que la tierra Como la conoce El hombre Es a partir del verso 3 Por así decirlo Y del verso 2 Hacia atrás Que es el 1 No entendemos Prácticamente nada Como ha de haber estado La tierra Lo que si podemos Suponer es esto Al caer Hasatán Y venir a este Planeta Lo que Podríamos contar Otras cosas Pero vamos a ir Por partes En los otros temas Vamos a ir aclarando Más cosas Si el eterno Lo permite Entonces Imagínate El chilladero De demonios Por toda la tierra Por eso estaba Por eso estaba Desordenada Vacía ¿Qué es lo que Creó? ¿Cómo? ¿Cómo creó En un principio? En el verso 1 O sea ¿Cómo creó El eterno La tierra? Lógico Ha de haber sido Una belleza Más allá De lo que Imaginamos Eso es por lógica Pero no Imaginémonos Con Lo que Pensamos Lo que vemos Ahora Montañas Y que hay Mar Y que hay Esto ¿Cómo sería La tierra? No sabemos Pero de que Ha de haber sido Preciosa Preciosa Aleluya Porque Porque todo Lo que crea Él Es Perfecto Es En orden No es vacío Porque Él es el rey ¿Cómo ha de haber sido? Si tienes Algún sueño Después me lo cuentas Y ya lo Filtramos Sí Porque a lo mejor Puedes soñar Cómo era la tierra Antes Pero Pero si me empiezas Había unas montañas Había un cerro colorado Y No Es que el cerro colorado Está aquí cerca Y existía Acuapan No ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? No prejuiciamos Pero de que era hermosa Era hermosa la tierra Ahora Es hermosa Esta que Y el diablo La ha querido destruir Muchas veces No va a poder Porque decimos Yashua Jamashia Reprenda al mal Aleluya Deja tu Tanaj Deja tu Tanaj La Japtara Siempre va a ser sencilla Si Es un resumen Digamos Es Pero fíjate Lo bello que es Lo bello que es Y recuerden estudiar La creación Y la ciencia Lo bello que es Yohanan Yohanan 1 Y ver Bereshit Bereshit 1 Está clarito ¿Verdad? La luz Las tinieblas Las tinieblas Bendito es Yashua Mashiach Ahora No me voy a levantar todavía Un segundito más Ahora cierren Todo Su Tanaj Todo lo que tú pienses Que sea pecado Eso deséchalo Porque son tinieblas Entonces El que es el creador De todo Es Yashua Quien es Elohim Quien es Yahweh Es uno solo Shmai Israel Adonai Eloheno Adonai Echad Un solo Elohim Entonces Si en ti En ti En ti En ti En mi Habita El Ruach Kodes De Yahweh Quien es Yashua Mashiach No pecamos No hacemos La Shonjara No No buscamos El mal No Bendecimos Aquel que nos maldice Le decíamos Bien al otro Queremos solamente Seguir No queremos Perjudicar Absolutamente A nadie Pero eso Ahora Por eso dije Un momentito No se levanten Un momentito Ni se distraigan Por eso es muy importante Entiendes Por ejemplo Esta congregación A ver Se está administrando La verdad De Yahweh Yo digo así Yahshua El Ruach Kodes De Yahshua Mashiach Habita en mi Habita en mi Yo voy a hablar ahorita De mi Y no es jactancia Porque está en la Tanaj Y además Lo siento así Entonces cuando llega Alguien Aquí a esta congregación Hay choque Cuando todavía No tienen la plenitud De Yahshua Mashiach En su interior El peca Sus hijos Pecan Tienen Inclinación Al ser Jara La inclinación A hacer el mal A molestar A los hermanos Si es niño A molestar A los niños Si es niña A molestar A las niñas Y entonces Esta quejilano Se abrió para regañar Y dar latigazos No Se abrió para que Se atienda a la gente Entonces llega una persona Aquí Hacemos las cosas Ordenadas Yo lo he dicho Tú no ves niños Corriendo acá Tiene que haber un orden Los adontoqueas Tienen que subir derechitos Salir derechitos Yo tengo que hacer las cosas Con rectitud Etcétera Ir para allá Hacer una reverencia Etcétera El Shengadol Todo con Si no perfecto Tratándolo de hacer perfecto Entonces esta es una persona Que llega Del mundo De la concupiscencia Del cristianismo Del catolicismo Testigos de Jehová Mormones Luz del mundo Etcétera O del judaísmo ortodoxo Que cree en la reencarnación Y en la cábala Etcétera Etcétera Y entonces Lo que yo tengo que hacer Es ministrarle la Torah Porque Yashua Vive en mí Eso dice Shaul Yo también lo puedo decir Tú también lo puedes decir Tú lo puedes decir Si estás dando testimonio Cometemos tonterías Y torpezas Pero que no cometamos pecado Entonces hay choque Con las almas Bueno Se le ministra En esta congregación Se hacen las cosas así Esta es nuestra casa Esta es nuestra casa Es un decir Y entonces las cosas Se hacen así Aquí no permito Irreverencias de nada Si Roy Se vuelve a cometer Se vuelve a cometer Otra irreverencia Se vuelve a cometer Según la Torah Tenerle por gentil Y publicano No entendió nada Es Roy Pertenece a las naciones No tiene que pertenecer No puede permanecer En Israel O será cortado del pueblo Por transgredir un Yom Kippur Transgredir un Shabbat Transgredir un Shabbatón Como Yom Kippur Es tan sencillo esto Amado Sahim Entonces Yohanan decía yo Cuando ministré El Evangelio Para que se encuentre Apesorar las nuevas Nuevas de salvación De Yohanan Es como si Yohanan dijera Te estoy presentando Quien es Yashua Hamashiach Es así Entonces le adoramos Bendecimos su nombre Le exaltamos Y le obedecemos Y si le obedecemos Tenemos bendición Hasta que sobreabunde Yahweh Yashua Es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará Eso Junto a aguas Me pastoreará Entonces por amor A su nombre Me va a corregir Con su vara Porque eso dice el Salmo Y después dice Y mi copa rebosará Mi copa está rebosante De bendición Tiene que ser eso Tiene que ser eso Por eso aquí entonces Se rompen maldiciones En el nombre de quien De Yashua Hamashiach Se hace liberación En el nombre de quien De Yashua Hamashiach Se ora y se unge Con aceite Para recibir el Ruajacodis En el nombre De Yashua Hamashiach Porque el es el creador No te imagines Por favor Ustedes que son Nuevecitos No se imaginen Que es un Dios En chiquito No Tampoco yo estoy De acuerdo Y con todo respeto Lo digo Por gente que ya Inclusive me antecedió Que hay un Yahweh menor Y un Yahweh menor Eso no existe La Biblia no habla De eso Es Yahweh Es Yashua Que estuvieron En un error El Eterno Los bendijo Pero no hay Yahweh menor Y Yahweh menor Es Yahweh Se acabó Quítate la idea De que hay un Dios Chiquito Que fue el que Cargó el madero Para que lo colgaran No es un Dios Chiquito Él es el Todopoderoso Aleluya Entonces Si tú quieres Hoy No es cristianismo Esto es mesianismo Pero me estoy refiriendo Ya a los que son mesiánicos Ya a los que son mesiánicos Ya a los que tienen tiempo Acá con nosotros Porque mucha gente No ha entendido Estos principios De esta plática De esta administración De hoy Por eso se han ido Dicen Este está loco No No Se está loco Está loco Entonces Uno es El Todopoderoso Y otro es El Creador No pues es el mismo Uno es el Todopoderoso Y otro es el Salvador El Redentor Es el mismo Ya lo leímos No hay dos dioses No hay tres Hay uno solo Eso no lo entiende Casa de Judá Su tiempo Lo entenderá Pero si tú Como mesiánico Todavía no lo entiendes Y luchas en tu interior Y dices Pero como No, no Entonces yo tengo que orar En esta forma O en esta otra Hacer estos ritos Eso Es que no has entendido Y empiezas a pedir Y fuera de Shabbat Necesitas algo Pídeselo a él Con toda confianza Tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Por los méritos Por lo que él sufrió Por lo que le fue puesto Enfrente ¿Qué le fue puesto Enfrente? El gozo De vernos salvos Ya lo leímos El gozo De vernos salvos Y pasar todo El sufrimiento Que pasó Para poderse Casar ahora Con nosotros Aleluya Aleluya Y tú que tienes luchas Que aquí Etcétera Si vienen muchas cosas Feas a la tierra Con mayor razón Tomárselo De Sip Sip Del todopoderoso Quien es Yashua Fuera de Shabbat Tienes un negocio Pídele a Yashua Que él mande Los clientes Hacia ti Y llegarán Pero en santidad Siendo En Kedusha Siendo santos Para que se entienda Entonces Porque si no De otra forma Aunque pidas Pidas Estás estorbando Con el pecado Eso ya lo vimos Si no perdonas No tienes bendición Entonces no hay ¿Se acuerdan del tema De la fe? Sí Aprendan a perdonar Dijo Yashua Aumentanos la fe Dijeron los Talmidín Lo acabo de dar Hace poco ¿Y cómo? ¿Por qué está relacionado La fe Con el perdón? Porque fe es obediencia Y si él nos dice Que perdonemos Perdonemos Y no odiamos Hasta estamos sanos Regocijantes ¿Sí? ¿Vale? Ahora todo esto Es espiritual Todo es espiritual Así como estaban Los demonios Pongan atención Y eso no me decía Les reprenda En el verso 1 Y en el verso 2 La tierra fue reformada Por el eterno Creada nuevamente No es que otra creación Sino de lo mismo Él quitó las tinieblas Por eso hizo la luz Etcétera La luz espiritual La luz espiritual Porque el sol fue creado Al cuarto día ¿Sí? ¿Sí? Y entonces De una manera Específica Simbólica Alegórica Yashua Hamashia Nació en el cuarto milenio Eso ya lo hemos explicado Están malaquías En el 4 o 2 Si no mal recuerdo Ahora Explico esto Y voy terminando Así como los demonios Estaban chillando Y causando problemas Sin que hubiera gente En el verso 1 Y en el verso 2 Sobre todo en el verso 2 Así están igual ahora Acechando que tú cometas Un pecado Para agarrarte otra vez No te dejes Rompiste maldiciones ¿Has hecho las cosas bien Después de romper maldiciones Y hacer liberación? Porque si no entonces ¿Cuál liberación? Y entonces Hay desorden en tu vida Hay desorden en tu vida Estás Estás desordenado Y vacío Aunque estés Acá Y no te estoy regañando Porque muchas veces Vuelvo a repetir Me recritican De que los regaño mucho No Les estoy exhortando Si tú Tienes pecado Porque está Hazatán contigo Yashua Hamashia Le reprenda Estás desordenado Y vacío Y eso Significa Que tú no tienes No tienes salvación Pones un negocio Tracalero Chueco O lo pones bien Supuestamente tú Pero no tienes clientes Y eso no es de Elohim El Eterno Quiere bendecirnos Y esto no es una secta De la prosperidad Pero en toda La Tanaj Y lo estudiamos En Debarín 28 Las bendiciones Las bendiciones Que tendrás Y sigues La Torá Y la Torá Y Yashua Y pones un puesto De chalupas O de huaraches O lo que quieras Y el Eterno Te bendice Y entras con plata A tu casa Aleluya Y si nos hemos enfermado Nos sana Entonces yo quiero Yo quiero Yo les decía yo Que les quería yo Así como Yohanan Yo no soy Yohanan Ni a los tobillos Le llego Pero quiero No presentarles Quien es Yashua Sino decirte Las vivencias Que yo tengo Con Yashua Quien es Yashua Hamashiach Vamos a ponernos De pie Amados Sahim Bendito es El Abacadosh Aleluya Él no es Bendito es Su nombre Yahweh Yashua es Su nombre Él no es Un cheque En blanco Él no es Una tarjeta De crédito Para que le Pidamos dinero No Así Porque la gente Va al banco Y pide dinero Pero la gente Se porta bien No no se porta bien A lo mejor está pidiendo Dinero para sus Placeres Y sus Todas sus Maldades Pero si tú pides Dinero porque Deskados Es para Tu sustento Tu sustento Te voy a decir Para que yo pido Dinero Yo pido dinero Para el sustento De mi familia Porque él es bueno Nos bendice Y para invertir En la obra Eso es pecado Acaso Tú lo puedes hacer Ahora Vamos a hacer Una tefilá Y yo les Les invito Que el que quiera Haga la tefilá Pero conociendo Todos estos principios Porque los demonios Andan igual Chillando Todo el tiempo Etcétera Por eso se meten A los gatos Y es como si un gato Hablara Y anda Viendo a quien Molestar Y para eso vino Yashua Para liberar A los oprimidos Por Hasatán Por el diablo Dice Natana Quieres bendición De todo tipo Primero tenemos Que hacer la paz Con Yashua Ya pasó Yom Kippur Pasaron Las fiestas Pero yo sé Que falta Todavía nada más Refinar nuestra alma ¿No? Vamos en Santificación La salvación Se tiene Si es que La tiene alguien Eso No estoy ofendiendo A nadie Si es que tú Eres salvo Aleluya Y si no Sálvate En Yashua Y la santificación La hace Ruajacodis Eso ya lo ministré ¿De acuerdo? Entonces si algo Está estorbando Quítalo rápido Antes de que sea tarde Déjame orar por ti Se ha ministrado Tu palabra Abba Que Hasatán Yashua Le reprenda Abba Desordenó la tierra Como ahora Están desordenadas Las almas A nivel mundial Con tanto pecado Homosexualismo Lesbianismo Pornografía Bodas gay Y demás Bestialismo Abba Kadosh Nosotros No pertenecemos A ese grupo Nosotros somos Tus hijos Y te obedeceremos Abba Abba Limpiaremos Nuestra alma Bendito Yashua Mashiach La limpiaremos Abba A partir de hoy A partir de hoy La limpiaremos Abba Queremos Santificarnos Crecer más En tu bendita Torah Yo les he explicado A mis hermanos Abba A mis amados Sahim Que son tus hijos También Mis amados Sahim Que relación Tengo yo Contigo Bendito Yashua Mashiach Y como te concibo Como lo que eres El todopoderoso El creador No un dios En chiquito Sino el todopoderoso Abba Que hay imposible Para ti Bendito Yahweh Yashua Mashiach Nada Yo te pido Que tu les bendigas Y les guardes Y les prosperes En todo Repite conmigo Esta oración Porque seguramente No habías Entendido Y no te culpo Algunas cosas De Bereshiv Y de Yohanan Abba Kadosh En el nombre bendito De Yashua Mashiach Me ha quedado Claro Abba Que es la luz Que es las tinieblas Como formaste La tierra Y como el enemigo Las desordenó Así estaba mi alma Oh Así está mi alma Desordenada Y vacía Y por eso He tenido tropiezos Y un matrimonio Y divorcio Y otro matrimonio Y divorcio Abba Yo no quiero eso No quiero eso Para mí Ahora todos Todos Yo no quiero eso Para mí Yo no quiero el desorden En mi vida Yo pondré mi vida En orden Totalmente Abba Kadosh Y caminaré En tu bendita Torah Reprendo Todos los demonios En el nombre bendito De Yashua Mashiach Que andan chillando Por todo el mundo Tratando de poseer A la gente O los bienes Que tú me has dado Yo reprendo Todo eso Y declaro bendición En tu nombre Abba Y digo el Salmo 23 Y lo leeré ahora Con más cariño Con más amor Con más entendimiento Abba Todagabá Tú eres eterno Para siempre ¿Cómo será? ¿Cómo sería la tierra Que tú hiciste en el principio? La Tanakh dice Que la compusiste Abba Y desgraciadamente Nosotros la volvimos a arruinar Perdónanos Abba Nosotros procuraremos No tirar chicles En la calle Cuidar los árboles Cuidar los animalitos Cuidar tu bendita creación Abba No desperdiciar el agua Todagabá Abba Kadosh Porque eres bueno Hasta en lo más mínimo Te hemos fallado Todagabá Yashua Mashiach Porque nos abre los ojos Abba Tú eres bueno Tú rajen para siempre Mi vida Caminará Solamente en tu bendita Torah En el nombre grande Y poderoso De Yashua Mashiach Omen Belmen ¡Gracias por ver!